Quiero darte mi amor Ya no resisto más, ya no puedo ocultar las ganas que yo tengo de ti Quiero sentir tu piel Arder sobre mi piel, vibrar por el placer de sentirme a tu lado otra vez Sueño que tú estás conmigo queriéndome mucho Besando tu boca, sintiéndome tuya, volando entre nubes como aquella vez Lloro en silencio tu ausencia, extraño tus besos También tu presencia, tu risa, tu pelo, tus manos de seda acariciándome Quiero amarte de nuevo otra vez Quiero irte a decir otra vez Que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez Quiero amarte de nuevo otra vez Quiero irte a decir otra vez Que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez Que me necesitas de nuevo otra vez Cuando estás junto a mí Yo siento que tu amor es todo mío y no hay quien pueda ser más feliz que yo Porque es que tú le das A mí sentir la paz, la ternura, el calor Que tanta falta me hace sentir Sueño que vuelo entre nubes cuando me acaricias Y besas mi pecho desnuda en la dicha Que siente mi cuerpo al estar junto a ti Grito sin saber qué digo No sé lo que siento Mi sangre recorre a mí yo por mi cuerpo Palpita mi pecho, yo creo enloquecer Quiero amarte de nuevo otra vez Quiero irte a decir otra vez Que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez Ay, quiero amarte de nuevo otra vez Quiero irte a decir otra vez Que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez Quiero amarte de nuevo otra vez Quiero irte a decir otra vez Que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez Ay, quiero amarte de nuevo otra vez Quiero oírte decir otra vez que me quieres, que me necesitas